A trabajar en este nuevo día, noviembre 20 del año 2014, sobre una lección que le tengo preparada sobre la gramática hispana, la gramática española, que tiene que ver con la ortografía, la letra y el sonido, las letras B y V. El sonido de la letra B y la letra B. Es algo muy importante para nosotros los hispanos, el poder saber la diferenciación que existe entre las letras B y la letra B. El objetivo principal de esta lección es combinar frases, evaluar un trabajo escrito, comparar el aspecto de estados en el pasado en español e inglés. Y las preguntas esenciales, tenemos tres preguntas esenciales. ¿Cómo escribe una narración? ¿Cómo puedes mejorar tu vocabulario con familias de palabra? Y también puedes escribir las diferencias y las similaridades del aspecto de estados en el pasado en español e inglés. Los jóvenes de esta clase, español nivel 4, están trabajando con la diferenciación de las letras B y V. Pasemos a ver qué están haciendo los jóvenes del nivel 4 en este preciso momento. Señor Owen, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Vamos a ver. Tome la hoja de trabajo y vamos a completar la actividad 1. En la actividad 1, letra y sonido, el ejercicio 1. Vamos a ver, señor Owen, la palabra cabeza, ¿con B o con V? B. B. La palabra cabeza, ¿con V? Y la palabra número 2, el ejercicio número 2, señorita Dembro. La palabra divino, ¿con V? Y usted, señorita Kylie, ¿la palabra estábamos con V o con la palabra B? B. B. B en inglés. La palabra estábamos con la letra B. Patrick Davis, número cuatro, por favor. B. B, de boda. La palabra boda con la palabra B. Señor Parciali, número cinco. B. B, blusa con la palabra B. A ver, señorita Mock, número seis. B. B, vamos. Y número siete, señorita Buckley. B. B, buque. Señorita Silva, número ocho. B. Escribías. ¿Pueden por favor decir la palabra completa? Señorita Maffeo, número nueve. Número nueve. B, invasión. Número diez. Número diez. A ver, señorita, por favor. Número diez. Usted, número diez. Número ten. Diez. Ejercicio número uno. Número diez. Uno, número diez. Número diez. Número diez. Número ten. Sí, señorita. Ya, adverbio. Adverbio. Pasamos ahora en este momento al ejercicio número dos. Por favor, señorita, lea la oración en el ejercicio dos. Por favor. Sí. Puede leer la oración completa. Read the whole sentence. Oh, we're on this one. ¿Ya? ¿Puedes adivinar quién va a venir esta noche? Puedes adivinar quién vas a venir esta noche. Señorita Bocley, número dos. El hidrógeno es un gas con B. B, combustible. El hidrógeno es un gas combustible. Número tres. Señorita Silva. Marianela estuvo enferma ayer. Número cuatro. Señorita Maffeo. Nos gusta es curar durante el invierno. Número cinco. Sí. Dígala, repítala, repítala. Nos gusta es curar durante el invierno. Excelente. Número cinco, señor Parciali. La señora Holguín es muy amable. Amable. Excelente. Señorita Dembro. Abuela nos manda muchos abrazos en su carta. Excelente. Número siete, señorita Nicaragua. Número siete. Señorita Nicaragua. Tenemos que practicar el vocabulario, tenemos que dominar el vocabulario, tenemos que decir el vocabulario y de esa manera seremos bilingües perfectos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.